Hola, ¿qué tal, jugadores y jugadoras? ¿Cómo estáis? Soy Jan Solo. Jan Solo, ya lo sabéis, ¿no? ¡Jan Solo! Claro que sí. Jan, no Han. Hay gente que me dice Han. Han Solo sí vendría a ser el tío este famoso de Star Wars. No, yo soy Jan. Jan Solo. El nombre es Jan. Jan Solo, y estamos aquí en la mansión lúdica. ¿Y qué te traigo hoy? Pues te traigo un vídeo bastante, bastante improvisado, avisado. Estás, o avisada, estás... Casi todos son así. Así que si alguien espera un vídeo ahí súper currado y tal, con todo el detalle, y que te saque cajas de juegos, pues este no es el vídeo, ¿vale? Hay un montón de canales serios, te puedes ir a esos canales. Entonces, vamos a hacer un tag, un tag donde se supone que debería sacar juegos, pero no los voy a sacar, los voy a señalar solamente, porque soy así de perro y de vago, y porque tengo muy poquito tiempo y por eso hablo muy rápido, porque me tengo que ir a trabajar y no me voy a dar vida para hacer estos vídeos. Bueno, el caso. Nos situamos. Tag. El tag de no lo juego, porque... no lo juego por no explicarlo. Luego, haremos también una pequeña reflexión respecto a este título con tantos negativos. No lo juego por no jugarlo, por no explicarlo. Joder, me lío. Lo más importante, al principio, antes de que se me olvide, antes de que se me vaya de la cabeza, he sido nominado por Pareja Lúdica, Esther y Arnau. Muchas gracias por la nominación. Además, han hablado de mí en su vídeo. Oye, os dejaré también el enlace a su vídeo, si me acuerdo. Si no me acuerdo, pues me lo decís, ya sabéis que lo pondré lo más rápido posible. Me han nominado en... es un canal que me parece muy interesante. Además, también hacen muy poquitos cortes. Creo que no hacen. Creo que es bastante, bastante improvisado. Me gusta. Me gustan los vídeos que son así. Me parece más real, más de tú a tú, más entrañable. Les cojo cariño a la gente que no hace cortes. La gente que hace muchos cortes, al final, es como... No sé, no sé quién eres. No me resulta natural que cada uno haga lo que quiera. No pasa nada. Y eso, pues que me han nominado. La Pareja Lúdica, Esther y Arnau. Muchas gracias. Gente de Barcelona, por cierto. A ver si nos vemos en algún sitio. Bueno, si saliera de casa, igual había alguna posibilidad. Pero como no salga, pues igual es matífice. Pero bueno, no pasa nada. Algún día ya echaremos una partidita guapa. El caso es que el tag es de... No sé si lo he dicho ya, porque hablo tan rápido que no me llega lo que digo al cerebro. Es un tag iniciado por Rafa Prescott de Me Cuento 20. Felicidades, Rafa, por tus 20.000 suscriptores. Ahí está. Venga, 20.000, un número guapo. Un canal súper potente con un sentido del humor muy guapo. A mí me gusta el sentido del humor. Me gusta porque es auténtico, yo creo. Porque es un sentido... Es como lo mismo. Volvemos a lo mismo. Porque le sale natural. Porque yo lo veo y digo, sí, tío, edita mucho los vídeos, pero queda muy guay. Y le da su toque. O sea que Rafa Prescott, pues nada, qué te voy a decir. Cariño, amor y besitos a un canal de puta madre súper recomendable. Ahí está. ¿Qué más? Ya está. Hemos felicitado a Rafa por los 20.000. Pues vamos al tag. Lo primero. La primera reflexión, antes de enseñarte qué juegos no explico. O sea, qué juegos no me apetece explicar y no lo juego por no explicarlos. Antes de eso, venimos a la reflexión. La reflexión es la siguiente. De entrada, cuando hay estos títulos así, no lo juego por no explicarlos, se me hace un poco raro. De hecho, creo que es algo... Bueno, está demostrado psicológicamente. Los humanos tenemos una dificultad. Nuestro cerebro procesa muy mal los negativos. Somos muy pésimos procesando negativos. Y de hecho, cuando los políticos nos intentan liar, nos van diciendo frases con muchos negativos. ¿Sabes? No votes a los que no quieren hacer no sé qué. Y es como, ¿qué me quieres decir en realidad? ¿No? Entonces aquí pasa... A mí me pasa un poco lo mismo. Al ir reflexionando sobre qué juegos son los que cuadran aquí, he pensado... Vale, entonces si yo no lo juego, pero podría jugarlo, pero no lo juego porque no quiero explicarlo, entonces sería como, lo jugaría... Yo lo pienso al revés, ¿no? La paso a un positivo. Lo jugaría si lo explica otro. ¿Vale? Esa sería la conclusión. Entonces son juegos que yo jugaría si explica otro. Pero me falta una implicación aquí, porque quiere decir que yo podría explicarlo, pero no quiero. Entonces quiere decir que son juegos que yo conozco, pero los jugaría en la hipotética caso de que alguien los explicara, ¿no? Por lo tanto, de entrada van a ser juegos a dos o más jugadores, evidentemente, porque yo no me explico a mí mismo los juegos. Bueno, podría hacerlo si se me olvidase y viera un vídeo mío. Eso, ahí la paradoja, ahí hay un margen legal que yo creo que podría estar ahí interesante. Pero no, eso, ese margen no, entiendo que no está dentro de las especificaciones, dentro del tomo del reglamento del tag, ¿no? El tomo este 23 del reglamento del tag lúdico de Rafa Prescott, ahí no está. Entonces hay un vacío legal ahí, bueno, ahí va. Entonces, hecha este pequeño matiz, ¿no? Juegos que yo sí que sepa jugar, pero que me dé mucho palo jugarlos. Y que si viene alguien que los entiendo que también lo explica y además tiene que saber jugarlos. Es, bueno, es una premisa como muy complicada. De entrada tengo que explicar que a mí me gusta explicar los juegos. Tengo que explicar que a mí me gusta explicar. Sí, a mí me gusta enseñar a jugar a la gente, a juegos que me gustan, ¿no? Obviamente. Si no, pues no, ¿por qué voy a explicar cosas que no me gustan? No, yo hago esto por divertirme y si no me divertiera, pues no lo haría. Entonces, en sí me gusta mucho explicar los juegos y además me gusta, y no me importa, repasar juegos. Simplemente por el placer de repasar cómo se jugaba, siempre y cuando haya previsión de que se puedan jugar, ¿no? Además, soy de esas personas que disfruta entendiendo la lógica de los juegos, ¿no? Entendiendo no solamente el reglamento. Hay juegos en los que lees el reglamento y tal y dices, bueno, vale, entiendo más o menos de qué va, pero hay cosas que siempre se te escapan. Porque hay, por ejemplo, una cosa que quería comentar, joder, siempre lo voy a señalar y lo tengo arriba. Es verdad. Zolkin debería bajar, debería bajar de la zona de los repudiados que está ahí arriba, arriba de los cajones que no se ven. O en las, no sean cajones, en las baldas que no se ven, que están tapadas. Pues Zolkin, y en muchos juegos que pasan así, hay una loseta, por ejemplo, que te dan, que son las granjas que te permiten conseguir comida. Pues claro, eso en el manual no te lo explican, ¿vale? Entonces, entender que, hostia, es interesante esa estrategia, que vayas a hacer esto para... Eso no se explica en el manual, te lo vas encontrando a medida que vas jugando. Entonces, ese tipo de cosas, me gusta mucho darme cuenta de eso. Y luego, cuando yo explico el juego, también lo explico. También lo digo en Zolkin, te voy a decir, oye, vigila porque vas a tener que dar de comer. Y te explico, ¿no? ¿Cómo puedes dar de comer? Pues haciendo esto, haciendo lo otro, consiguiendo maíz o haciendo lo que sea. Eso me gusta mucho, ¿no? El poner cositas estratégicas. De hecho, si hago algún tutorial, no hago muchos tutoriales, pero los pocos que hay, yo creo, van más en torno a esto, ¿no? En torno a consejos estratégicos de decir, oye, cuidado, consejos estratégicos, que a ver, que la mayoría de veces tampoco es que sea yo aquí la hostia. Pero sí que depende del juego, ¿no? También hay alguno que sí, ¿eh? Hay alguno que sí, que puedo dar consejos guapos. Pero en la mayoría no. Pero sí que puedo dar esos consejos de cosas que vas a darte cuenta al final de la primera partida y vas a decir, joder, la he liado aquí por no ir a esto. ¿Sabes? No sabía que las granjas eran tan potentes, no he ido a esto porque no lo sabía. Me he dado cuenta ahí. O sea, si juegas tú solo, está bien. Si juegas contra un grupo que todo el mundo está virgen, digamos, en ese juego, pues está bien. Todos estáis en las mismas circunstancias. Pero claro, si yo ya he jugado y los otros no, tengo que explicar esto. Por lo menos ya avanzamos y la partida se hace más competitiva y mola un poco más. Porque si no, es como, joder, enfrentarte, no sé, competir entre un competitivo donde yo ya sé jugar y el otro no. Eso es un poco rollo. Así que intento dar ese tipo de pistas. Bueno, con lo cual, no sé por qué me estaba explicando todo esto. Básicamente que en general es un perfil de juegos que van a estar cogidos con pinzas, ¿vale? O sea, no hay realmente ningún juego que yo no lo juegue. O sea, el motivo por no jugarlo sea el no explicarlo. Porque a mí explicar me gusta de por sí. Entonces, de entrada, no va a haber ningún. No hay ninguno. O sea, podríamos acabar aquí el vídeo y decirte, no hay ningún juego que yo no juegue por no tener que explicarlo. Pero vamos a intentar coger algunos con pinzas para decirte cuáles son los que me da más palo explicarlos o me costaría más jugarlos con alguien por este motivo concretamente, ¿vale? Entonces, los juegos que van a salir son todos los que están a la vista, ¿vale? Porque la mayoría, los juegos buenos están a la vista en mi estantería, ¿no? Los que están aquí arriba son juegos... A ver, es verdad que hay alguno que no me cabe y sí que hay algún par de buenos que están por aquí arriba. Pero la mayoría son juegos que no me gustan mucho. O que son muy circunstanciales en plan, pues tengo algún juego que es para, yo qué sé, pues para ocho personas, ¿no? Los de... ¿El Sushi Go? Me parece que está arriba. No, mira, justo está ahí. Maldita sea. Pues hay juegos que son para un número específico de jugadores o para gente muy light o de iniciación. Suelen estar arriba todos esos. Porque no son los juegos que yo saco normalmente. O que no quiero sacar normalmente. Entonces, esos no van a entrar aquí porque no son juegos que yo no los jugo o no los jugaría porque no me apetecería jugarlos, ¿vale? O preferiría jugar a otras cosas si tengo la posibilidad de elegir, ¿vale? Entonces, juegos que no jugaría porque me dé palo explicarlos o que jugaría si alguien ya sabe jugar serían los siguientes. Solamente me he preparado... Hostia, me había preparado tres y ahora solo me acuerdo de dos. Bueno, ah, no, ya está. Ya me ha venido el tercero. Vale, entonces voy a explicar tres y luego seguramente me giraré un poquito y miraré a ver si hay alguno más porque no me ha dado tiempo a pensarlo y realmente ya te digo que van a ser cogidos con pinzas, ¿no? Entonces, uno que hace poco sí que jugué con mi pareja es el Frostpunk, ¿vale? Este no lo jugaría por no explicarlo. No por no explicar el juego en sí. Es verdad que hace poco lo jugué con mi pareja. Tengo que hacer una review de lo que opino de este juego ahora que estoy jugando, pues, veintipico partidas. Bueno, llevo todo el mes. Desde el día uno... Hoy estoy grabando, es día 19. Probablemente este vídeo saldrá mañana o pasa mañana. A lo mejor lo subo esta tarde. Pues igual lo subo esta tarde, yo qué sé. Tú ya me dirás, no pasa nada. Y llevo desde el día uno jugando. O sea, no sé, son 18 días seguidos jugando este juego. Es una puta locura. Y jugué con mi pareja. No le gustó por unos motivos que ya detallaré en ese vídeo. No hace falta explayarnos ahora. No hace falta extendernos. Pero sí que es un juego que no me da mucho palo explicarlo. A ver, el mantenimiento en sí se puede hacer sin necesidad de explicarlo. Pero sí que es verdad que si vas a jugar con otra persona es necesario explicar, yo creo, no tanto la mecánica de todo el juego, que eso es más salvable. Es decir, es un juego donde transcurre un día. Entonces llega, amanece, pues pasa algo. O caso, pasa otra cosa. Después el generador, hace frío, no sé qué, hay que hacer cartas. El frío aumenta o no aumenta y hay un generador. Y luego hay gente que se puede enfermar. Y luego hay un evento de noche. Y luego tienen que ir a dormir. Y luego me he saltado algo que no sé qué es. Tienes que dar refugio y pasan hambre. ¿Vale? O sea, hay una fase de hambre y otra fase de alimentación, por así decirlo, creo. Ah, no, hay una fase de enfermedad, perdón. Bueno, hay muchas fases. Toda esa mecánica no hace falta que se la expliques, ¿vale? Porque ya en el primer turno el otro jugador ya lo va a ir viendo. Pero si quieres tener nociones estratégicas, yo creo que lo fundamental y lo que hizo que esta partida, entre otras cosas, ¿vale? Esta partida que te comento con mi pareja no funcionara bien, es que no le expliqué los edificios. Y realmente si quisiera jugar con alguien bien, tendría que explicarle todos los edificios cómo funcionan. Porque es que si no, si no sabes lo que hacen los edificios, el juego, o sea, los edificios te dan acciones. Entonces necesitas saber qué te dan los edificios, necesitas saber cómo conseguir las cosas. Entonces eso me daría mucho palo explicarlo. Y aparte también hay otro hándicap, otro factor clave a tener en cuenta en este juego, que es el hecho de que el juego funciona perfecto en solitario. Entonces, siendo un cooperativo, la verdad es que me da mucho palo. Y yo no, hemos hecho este experimento, y no se lo volvería a enseñar a jugar a nadie. Oye, si viene alguien que ya se lo ha estudiado, en plan, sí, o que ya sabe jugar, y me dice, vamos a hacer una partida. Entonces sí. Entonces sí, incluso, aunque la otra persona solamente se haya mirado el manual, y se lo haya leído, y se lo haya estudiado y tal, incluso en ese caso, sí que lo jugaría, dejándole más protagonismo a la otra persona. De hecho, cuando jugué con mi pareja, yo no hice nada. Yo simplemente iba haciendo el mantenimiento, le iba explicando, pues nada, cuatro cosas, y si la veía un poco perdida, le decía, este turno, el primer turno, habría que hacer refugios, porque, mira, si no va a pasar esto, tal. Y ya está. O sea, no me importaría hacer eso, pero el tener que explicar todos los edificios y todo eso, me parece un poco rollo. Y sobre todo, no tanto el que me dé pereza explicarlo, sino que hay tanta cosa, que yo creo que la otra persona se va a acabar perdiendo. Porque son muchas cosas. Entonces al final yo creo que cualquiera diría, bueno, a ver, déjame, déjame, y ya me lo explicarás. Entonces, ese sería uno. El siguiente, pasa un caso bastante parecido, que sería Oathsworn. Oathsworn también funciona perfecto en solitario, por lo tanto, tener que explicarlo me da un poco de palo. Ahora mismo lo tengo un pelín olvidado, no demasiado, porque tampoco hace tanto que lo jugué. He jugado cinco capítulos, me parece, cinco partidas, o seis, cinco o seis, algo así. Lo que pasa es que cada partida tiene dos fases. La primera fase son dos horas casi, o hora y media, y la segunda igual, son tres horas, alguna me he durado. O sea que, claro, son muchísimas horas. También me daría bastante palo tener que explicarlo. Y lo mismo, en solitario funciona tan bien, que, hostia, no lo sé. Yo creo que funcionaría mejor, en este caso es un poco peculiar, porque creo que ese juego funcionaría mejor a dos. Yo creo que a dos tiene que funcionar perfecto, incluso a tres o cuatro tiene que funcionar bien. Creo que a dos tiene que funcionar perfecto, me parece, llevando dos héroes cada uno. Si no, en solitario tienes que llevar a cuatro. Entonces, es verdad que hay versiones simplificadas y tal, pero, joder, es que es quizá demasiado incluso, ¿eh? Bueno, entonces, es eso. Me daría mucho, mucho palo, sinceramente, el tener que explicar este juego, ¿vale? Y luego también hay otros factores extra. No solamente eso, sino que es un juego de campaña, es un juego que tiene un setup muy largo, que las partidas son muy largas, y que además lo tengo en inglés, y entonces la primera parte, la parte esta de historia, a pesar de que controlo inglés, sobre todo al nivel no tanto de pronunciación, que a veces se me ríe la gente, joder, pues cada uno pronuncia como puede, ¿no? A ver, creo que lo hago relativamente bien en comparación con el nivel normal, pero bueno. Pero sí que es verdad que no ha sido, nunca me ha interesado demasiado el pronunciar ahí súper bien y tal. Entonces, al ser inglés, pues siempre tiene esa barrera de, hostia, me da un poco de pereza, porque el inglés es bastante elaborado, ¿eh? O sea, hay muchas palabras de, yo qué sé, yo por ejemplo, de hecho, en Frosthaven intento apuntarme las palabras que no me sé, y aquí ha llegado un momento en el que digo, es que no me puedo apuntar tantas palabras, porque son muchísimas. O sea, hay demasiadas cosas que tendría que mirar. Hostia, es demasiado, es demasiado, para mí ese nivel se queda, es demasiado difícil. Frosthaven está bien, más o menos me apaño con todo, alguna cosa siempre hay que, no te lo sabes, pero bueno, no pasa nada. Y como te digo, pues ese me daría bastante paro. Y el siguiente es, ¿cuál era el último? Ya no me acuerdo. ¿Cuál era el otro? ¿Que no me daba palo explicar? A ver, sé que en otros canales les explicaban, por ejemplo, o contaban que les daba palo el explicar los lacerdas, ¿no? Yo tengo por aquí solamente dos, tengo el On Mars y tengo el Weather Machine. Tengo que decir que a mí el Weather Machine, y en general, bueno, tengo otro por aquí, que es el Bot, pero bueno, el Bot es más sencillito, ¿no? Es como un mini lacerda, es un lacerdín. Pues el On Mars, y especialmente el Weather Machine, a mí me gustan. Son esos juegos que, sobre todo el On Mars, me ha costado mucho el hacerme con el manual. Ahora mismo tendría que refrescarlo, pero sobre todo el Weather Machine, cuando entiendes cómo funciona todo, es que son juegos que fluyen, son maravillas mecánicas. No son de mis juegos favoritos, ¿vale? No lo son, pero hay que reconocer que cuando ves la mecánica, cómo funciona y todo eso, me da placer el ver cómo, hostia, lo bien diseñado que está. Y de hecho, no suelo hacer casi nunca vídeos de cómo jugar en el canal. Hay muy poquitos, muy poquitos. Solamente hay de, o bien juegos que he jugado mucho, como por ejemplo, creo que hay el de Spirit Island, en Gloomhaven, no me acuerdo si hay un tutorial, tutorial, o simplemente hay un cambio de reglas. Las reglas de Frost Game, los cambios que hay, no me acuerdo exactamente. Estos, como los he jugado tanto, sí que hay un tutorial de estos dos, más o menos, un segundo tutorial o algo así. De hecho, no hago tutoriales al uso. Pero sin embargo, de este juego, que apenas hay, creo que no hay ninguna partida en el canal. No. O quizá hay una, con un solitario extraño. Bueno, ya la haré si no. Sí que me apetece mucho jugar en solitario, este juego, con mi solitario, solitario ya. Pero es un juego donde sí que tengo tutorial. Hay tutorial. ¿Por qué? Porque, hostia, a pesar de ser un lacerda, a pesar de ser complicado, me encanta, tío. Me encanta explicarlo porque ves como, joder, todo está, personajes de steampunk, pero es que está todo súper bien engranado, engrasado, engranado, todo, engranado, lo que sea. Y funciona muy bien, y explicarlo realmente es placentero. Por lo tanto, yo no metería estos juegos aquí. Y si los metiera, a lo mejor sería porque no me acuerdo. A lo mejor Elon Musk, si no lo tengo muy fresco, y tengo muchas cosas que hacer, no lo jugaría por no explicarlo, pero por no explicarlo en sí, sino porque no me acuerdo, y no me apetece, o no tengo tiempo de hacerlo, de revisarlo. Pero bueno. ¿No era esto que quería comentar? ¿Cuál era el que quería comentar? Ti, 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 no me acuerdo ahora. Este, este, ah, sí, 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 es verdad, me he dejado para el final el más bombazo, que también tiene, ya te digo, todo está cogido por pinzas, y es un juego que no lo juego por no explicarlo, es decir, si otro lo explica y lo lee y tal, lo juego, y es un juego que te va a sorprender mucho. Esto debería haberlo dicho al principio para reclamar, para que te quedaras en el vídeo ahí hasta el final, pero si no, pues mira, eso que se ha perdido la gente que se ha ido. Un juego que no volvería a jugar por no explicarlo, sería al loro, ¿eh? ¿Dónde está? Aquí, Glumhaven, Fauces del León. Ahí está, ¿por qué? ¿Es difícil? No, no es difícil, pero tienes el manual que te va explicando todo. Ya te digo, este posiblemente sea para mí el top número uno de juegos de mesa. Si solo pudiera tener un juego de mesa, tendría este. Y tranquilamente me podía echar ahora mismo otra campaña seguida sin levantarme de la mesa, que me trajeran comida y me inyectaran algo para no dormirme, adrenalina o algo así. Mira, salió un gato, han subido los suscriptores ahora. Vinsky, ¿qué tal? Pues es que lo he hecho un montón de veces. O sea, he hecho el tutorial, lo hice en solitario, obviamente, después lo hice con mi pareja, primero lo hice con mi pareja y unos amigos, luego lo hice con mi pareja, luego lo hice con Cris, además que está grabado con Cristina, que está grabado en el canal. Lo he hecho con mi hermano también y su pareja. Y yo creo que me dejo alguno más, o sea, fíjate. Bueno, igual no. Bueno, ya son seis, no está mal, lo he hecho seis veces, seis veces he jugado las primeras tres, cuatro partidas. Entonces ya es como, no me pellece, no me pellece, sinceramente. No tengo ganas de volver, sobre todo si lo tengo que leer yo y explicarlo yo. Si hay alguien que se encarga de leerlo todo, yo lo juego, pero no quiero hacer nada. Quiero estar aquí tranquilamente escuchando cómo juegan y tal y ahí sí que lo disfruto, pero yo eso sí que no, no lo haría. No tanto por no tener que explicarlo, sino por volver a jugar otra vez las mismas partidas iniciales. Entonces, y tener que estar pendiente de explicar el juego, ahí no, ahí sí que no lo haría. Lo volvería a jugar, vamos, encantadísimo de la vida, pero en plan, con una cervecita aquí, de tranquis, ping-pong, que lea otro, que yo hago las bromas, ¿sabes? Yo hago las bromas y dices, ah, no sé qué tal. Si hay algo que no está explicando bien, pues sí que haría, oye, no, pero esto funciona así y tal, haría los matices, pero yo no me encargaría de llevar la partida. Eso sí que es verdad. Y ya está. Y ahora mismo, pues voy a girarme un poquito y no sé si habría algún otro. A ver, por no explicarlo, es que claro, los juegazos que digo, hostia, sí que me apetecería jugar a dos, no veo que haya ningún problema en que yo los explique. O sea que, yo creo que no. Quizás, te diría Aetherfields a lo mejor, pero es que Aetherfields no lo juego porque me da perezas volver a saber cómo se juega, no porque me dé palo. Explicarlo, y Aetherfields también es verdad que peca un poco desde mi punto de vista. La gente que ha hecho la campaña me gustaría que me dejarais ahí la impresión que os da, pero siempre es un juego que cuando hay dudas no hay manera de resolverlas en el manual. Yo todavía hay cosas que no entiendo muy bien. O sea, estoy esperando, y eso que hicieron un manual 2.0, pero todavía hay muchas lagunas que no sé exactamente cómo van. y que te deja un poco, me deja un poco como a veces me pasa con Tainted Grail, que es como, hostia, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué tengo que hacer? Ahora, y no sé, y tener que ir buscando aforos como me ha ocurrido, pues me da un poco de palo. Entonces, no lo jugaría, pero no sería por ese motivo. Y de los demás, ya te digo, es que no, no tengo problemas en explicar ningún juego. No hay ninguno, o sea, es que no hay ninguno que me dé palo. A lo mejor Tricerion me daría un poco de palo, pero es porque no me acuerdo muy bien ahora mismo cómo es. Pero bueno, no pasa nada porque Tricerion es un juegazo, igualmente, sé que hay gente muy fan de Tricerion por ahí. Es un juegazo, tengo ganas de meterme con el automa a ver cómo coño funciona y si no hacer mi adaptación, que es muy fácil, se puede jugar perfectamente a Tricerion sin automa, simplemente jugando a superar tu puntuación. Al final es como, bueno, necesitas un poco de interacción, pero ya hay unas cartitas que te permiten hacer algo. Así que yo creo que se puede, se puede hacer, se puede hacer eso y si no se puede jugar a dos manos también. Esto también es una locura. De hecho, me estoy planteando, ya está, el vídeo se acabó aquí, si tienes prisa pues tienes otras cosas que hacer, tampoco quiero robarte el tiempo, ya sé que nuestro tiempo es super valioso. Bueno, yo de hecho me tengo que ir a trabajar, así que me voy a esperar ya. Estoy barajando, perdón, estoy barajando un juego, mira, por ejemplo, ahora estaba pensando en Toilet Imperium, te iba a decir que estoy deseando o estoy pensando hacer un experimento y hacer una partida en solitario a Toilet Imperium llevando tres, a tres manos, intentando conseguir la máxima puntuación con las tres razas a la vez. Fíjate, ponerme un número limitado de rondas, que creo que son diez, e intentar hacer una partida así, a ver si es viable y se podría hacer un solitario tan sencillo como eso, tan sencillo y tan complicado, porque lleva tres razas, tela, pero bueno, sería ahí, la cabeza ahí reventada, entonces montar eso una partida un lunes y echar toda la semana o dos semanas ahí jugando a esto, a tres. Puta locura, sería una maravilla yo creo, creo que puede funcionar. Igual tengo que banear alguna carta, pero ahí puedo ver ahí puedo ver esa idea, tío, yo creo que puede ser, puede ser interesante. Pues por ejemplo, juegos como Twilight Imperium, tengo que hacer también otro vídeo, voy lanzando, estoy on fire, voy enlazando de pensamientos a pensamientos. Me gustaría también hacer otro vídeo de los juegos mejor, ¿cómo sería esto? Mejor, ¿cómo sería? Con las mejores mecánicas, no, o sea, los juegos, ¿cómo sería? Bueno, no sé, los juegos que están perfectos, ¿vale? Por así decirlo, juegos perfectos y Twilight Imperium estaría ahí. Juegos de los cuales no cambiaría ni una coma en un manual. Twilight Imperium estaría ahí, pero claro, son cuatro ediciones de juego, o sea, el juego tiene mil cambios, mil adaptaciones, mil correcciones, es normal que sea así. Pues Twilight Imperium, a pesar de ser un juego que te vas a tirar una hora larga explicando, hora y media larga, tranquilamente, más luego el montaje y todo, y la partida, que son ocho horas, pero es un juego que disfruto mucho explicándolo, porque aunque sea, aunque tenga muchas cositas, realmente tiene una acción, tiene una fase, que es la acción táctica, me parece que es, que tiene como cinco fases, que dices, hostia, la ves y dices, buf, cinco fases para una acción, madre mía, qué complicadez, y luego lo piensas y dices, no, no tío, es que con la misma acción me sirve para moverme, me sirve para atacar, me sirve para conquistar un planeta, me sirve para producir recursos y me sirve para algo más que no recuerdo qué es, o sea, es la hostia esa acción, es brutal, es brutal, lo ves y te parece súper complicado, pero es como, solo tengo que aprenderme esto, no tengo que hacer reglas de movimiento, ni de producción, ni de nada, está todo aquí, brutal, me mola, me gusta, mira que he jugado, creo que he jugado solo una partida, he jugado una partida en solitario cutre de prueba y nada, unos turnos para ver cómo funcionaba y una partida y ya está, pero me flipa este juego, es una pasada y por eso, por eso le estoy dando vueltas ahí a jugarlo en solitario a tres manos, bueno, ya está, este ha sido el tag, muchísimas gracias de nuevo, gracias a Rafa Prescott por haberse inventado el tag, claro que sí, hay que crear más tags, los tags son divertidos, hay gente que no le gustan, no sé por qué nos gustan los tags, si son muy divertidos, pero yo le añado esa chispa de las reflexiones de los tags, bueno, de las reflexiones de Jan, no sé, y muchas gracias también a la pareja lúdica, vale, muchas gracias Esther, muchas gracias Arnaud, nos vemos, nada más, me despido desde aquí, desde la mansión lúdica, que vaya muy bien, besitos a todos, por cierto, no sé si en el tag estaba limitado en plan los cinco juegos o no sé, yo he hecho tres y ya estoy, va que chuta, es lo que hay, y aún así, mira, me he tirado 22 minutos, en fin, que vaya muy bien, que seas muy feliz, que jugues muchísimo y que te lo pases de puta madre, adiós, besitos.